El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Infonavit ha sido la piedra angular de la creación de patrimonio y la conformación de ciudades en México. El mandatario señaló que se ha convertido en la principal institución hipotecaria de América Latina y la cuarta más grande e importante en el mundo. Precisamente establecer tasas fijas y créditos en pesos y no los pagos referenciados a salarios mínimos. Solamente el año pasado el instituto pasó de financiar vivienda por un monto de casi 170 mil millones de pesos a 250 mil millones de pesos. Y estos recursos vale la pena señalarlo. No proviene del presupuesto de egresos de la federación. En un hotel de Polanco el mandatario recordó los primeros montos de los créditos que otorgó el Infonavit. El monto máximo de crédito para los derechohabientes del Infonavit pasó de poco más de 500 mil pesos en 2012 a casi el doble, 960 mil en 2016. Y el año pasado tuvo un nuevo ajuste para alcanzar o fijar el límite de crédito a 1.7 millones de pesos. Junto a esta política también está el apoyo que el Estado mexicano está otorgando a quienes tienen una percepción más baja. Luego de entregar el crédito 10 millones en 46 años de existencia a Jorge Eduardo Gomillo González, el presidente Peña Nieto dijo que de esta cifra, de 3 millones, se han otorgado durante su administración y que de acuerdo con las proyecciones el sexenio finalizará con 3.5 millones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.